Por otra parte, hoy dictaron sentencia a René Pedrosa, conocido periodista de nuestra comunidad que también fungió como asesor de prensa del alcalde de Miami. Bueno, tras más de tres años libre bajo fianza, ahora deberá entregarse para ingresar finalmente a prisión. Harold Santana tiene detalles, Harold, de cuánto es la sentencia que le dieron. Fausto, Alejandra, buenas tardes. La sentencia dictada en este Tribunal Federal de Miami contra René Pedrosa es de seis años y quince años de supervisión de libertad. Solo por un lado de la Corte Federal de Miami, bordeando todo el frente, llegó René Pedrosa a su audiencia para sentencia. Por recepción de pornografía infantil, fue condenado a seis años de presión y quince años de libertad supervisada. Esa fue la sentencia que el juez Robert Scola impuso al periodista de radio y televisión hispanas, el sur de Florida, quien también fue director de comunicaciones del alcalde de Miami, Francis Suárez, cuando ocurrieron los hechos que llevaron a la condena de hoy. El juez Robert Scola dijo que este era un caso muy grave y se esperaba que impusiera una condena de entre cinco y veinte años en presión federal. Hoy ante el juez, Pedrosa, de cincuenta y un años, se disculpó con la familia de la víctima y dijo al juez que él era el adulto, que debió haber hecho más, que debió haber dicho más. Así declaró en relación a los hechos en los que estuvo implicado. Pedrosa había sido acusado de tocar inapropiadamente en dos mil diecinueve a un adolescente de dieciséis años en la sede de la alcaldía de Miami, con quien se había reunido allí supuestamente para un trabajo de diseño gráfico digital. Inicialmente enfrentaba cargos de producir pornografía infantil y de incitar a un menor a actividades sexuales que llevaban a condenas más fuertes que las impuestas hoy. Pero tras un acuerdo de culpabilidad en mayo, todos los cargos fueron retirados, excepto el de recepción de pornografía infantil. Según documentos de corta, en el teléfono de Pedrosa se encontraron fotos explícitas que el adolescente involucrado en el incidente le habría enviado. La víctima no estaba presente en la audiencia de hoy, pero envió una declaración en la cual afirma aún estar luchando para enfrentar el trauma tras lo ocurrido. La madre del joven se limpió las lágrimas y le dijo al juez que sólo quería justicia para su hijo. Añadió que nunca pensó que su hijo iba a correr peligro cuando lo dejó en el ayuntamiento de la ciudad de Miami con Pedrosa en dos mil diecinueve, cuando el adolescente tenía dieciséis años. En dos mil veintiuno, la ciudad de Miami había aprobado una compensación de cien mil dólares para la familia de la víctima. La madre dijo que todo ese dinero ha sido donado, que ellos tienen empresas propias y que sólo quería justicia para su hijo. Y según lo que se dijo hoy aquí en La Corda, René Pedrosa deberá entregarse a los alguaciles de Estados Unidos el próximo miércoles al mediodía aquí en la Corte Federal de Miami. Soy Harold Santana, seguimos con más de este noticiero.